De seguramente has visto estos videos en TikTok. Gente indignada por lo que está pasando en Gaza. Gente diciendo, mismo planeta, mundos diferentes. Yo les tengo una pregunta. ¿Su indignación ya los llevó a tomar alguna acción? Es la misma gente que ve a alguien pedir ayuda en su comunidad y lo único que hace es ignorar. Pero como necesitan de un foco para que vean que son buenas personas, lo hacen público en publicaciones vacías. Se quejan de la Met Gala por lucrar y desviar la atención en un evento superficial que la única decisión es qué vestido voy a llevar. Mientras que en otra parte del planeta, lo único que están pensando es cómo voy a sobrevivir. ¿Tu video cuánto ya lucró? ¿Tu video cómo ayudó? ¿Cómo tú estás siendo un ejemplo para tus seguidores? Tomaste los videos de la guerra, le pusiste música y muy cómodamente desde tu casita te quejaste y aún así estás lucrando con el sufrimiento de los demás. ¿Ya entraste a la página de la ONU? Están solicitando ayuda humanitaria, atención básica, psicológica, social, alimentaria y atención médica inmediata. Dona 10 pesitos, 20 pesitos, 100 pesitos, lo que te sobre. ¿El tiempo que tardaste en editar tu video? ¿Es el mismo tiempo que te llevó en navegar y buscar cómo ayudar a este conflicto? ¿Dónde está la coherencia? Todas las personas que dejan sus comentarios, dejen su ayuda, dejen su apoyo, para que ese comentario en verdad valga. Si te vas a quejar de algo es porque vas a ayudar y desde donde tú estés vas a ver la manera de cómo poder trascender, poder ayudar, poder en verdad atacar el problema desde la raíz. Cada granito de arena cuenta y cuenta mucho. Yo invito a las personas que en verdad quieren ayudar, que en verdad quieren poner su granito de arena, entren a la página de la ONU, vean cómo donar. Es muy fácil. Creo que todos lo podemos hacer. No estamos diciendo de cantidades. Es lo que tú quieras ayudar, lo que tu corazón va a sentir y va a decir, ¿sabes qué? Me siento súper satisfecho con lo que hice hoy. No solamente me quejé desde un ordenador, desde mi celular. El infierno está lleno de buenas intenciones, pero se queda en intenciones. Hay que llevar a una acción.